¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Leí en una nota periodística hace unos días que el Perú es el segundo país, después de Irán, que tiene más días de descanso pagados en el mundo. En el año tiene días de descanso pagados de todo tipo. Y esto ha crecido, esto no ha sido siempre, esto se ha venido incrementando en los últimos años. Deseo que, por un lado, tiene algún sentido de hacer feriados largos para promover el turismo. Eso me parece bien, pero por promover el turismo no vamos a dejar de promover el empleo, la producción. En el Perú hay millones de peruanos que son autoempleados. Emprendedores que han generado su propio empleo son independientes de todos los sectores, de todas las actividades, de todos los tamaños. Y un día que no se trabaje es un día que ellos dejan de ganar dinero. Y para muchos ellos, para muchos, un día que no se trabaja es un día que de repente no hay para comer. En consecuencia, hay que guardar un equilibrio entre el necesario descanso, que es un mandato divino, no todo es trabajar, por supuesto, y el extremo de empezar a buscar pretextos para hacer feriados largos o feriados de todo tipo, con un ánimo más bien demagógico, populista, buscando el aplauso pasajero. Si algo queremos los peruanos, estoy seguro de interpretarlos mayoritariamente, después de todos estos problemas que hemos tenido, pandemia, crisis económica, pospandemia, crisis social, crisis política, todo tipo de desastres naturales que estamos afrontando, si algo queremos, es trabajar más. El lema del Ministerio del Trabajo debería ser, vamos a trabajar más, no vamos a buscar mediados largos o días no laborables que por ahí se siguen acumulando. Un amigo que me da ejemplo todos los días de cómo se debe enfrentar el esfuerzo permanente, tiene una frase que dirigía el Estado, dice déjennos trabajar. No dice déjennos descansar, déjennos trabajar. Y yo me sumo a su frase y digo debemos trabajar a los peruanos. Basta ya de esta mediocre manera de entender la política creyendo que por tener más feriados vamos a ganar el voto popular cuando lo que tenemos que hacer es producir más, crear más, generar más empleos, generar más ingresos producto de un trabajo permanente y productivo. A trabajar más y no a descansar más. Ese debería ser el principal objetivo del Ministerio del Trabajo. ¡Gracias!